Pese a estar acostumbrados a jugar en canchas de pasto sintético y de menor dimensiones, al participar de manera constante en torneos de fútbol rápido, la oncena de Asturcones categoría sub-13 se mostró dinámico en la cancha al encarar su partido de la fecha 2 del torneo relámpago. El escenario en la cancha del campo Próspero Caguansi de Chautempan, donde los integrantes de la casaca del Real Madrid mostraron un orden, tocaron a placer y pudieron concretar en el marco contrario para llevarse el triunfo ante la Escuela Coyotes de Nanaca Milpa, tres goles a cero. El entrador Martín Tapia señala que la parte importante de esta actividad es la enseñanza del fútbol, pero también los valores que de él emanan. Exactamente, la idea de la escuela es, número uno, obviamente vienen a jugar fútbol, a enseñarles a jugar fútbol, y dos, a ser buenas personas. Entonces aquí vamos a disciplinar a los niños tanto dentro de la cancha como fuera de ella. Ya habló del desempeño mostrado, el cual se logra solo con el trabajo de mejora durante los entramientos para que de esta forma se cumpla con el objetivo. Bueno, se espera que realicen lo que se les enseña, ver si lo han entendido, y si no, pues seguir modificando. Todo lo están muy chavitos, pero creo que están en buen tiempo para las correcciones, tanto de golpeo de derecha a izquierda, como de ubicación dentro de la cancha. En tanto, Ricardo Roldán Pérez, entrador de Cefuar Coyotes de Nanaca Milpa, habla del trabajo desarrollado en dos años en esta zona. Bien, pues mira, dimos inicio al proyecto con la integración de un grupo de 12 alumnos, el cual fue creciendo. De ahí nos acercamos con lo que fue la directiva de Coyotes, que nos permitió llevar el nombre. De ahí tuvimos la filial. Exactamente hace un año, estamos cumpliendo un año como escuela de Coyotes. Tenemos ahorita alrededor de 30 alumnos, dos categorías. Por lo que esperan, que al comenzar el desarrollo del balonpi en este municipio, se esperen dar a conocer los nuevos valores que se tienen en esta demarcación. Así es, mira, la zona de Nanaca Milpa, Calpulalpan, por ahí algunas de esas, habían estado olvidadas. Soy originario de ahí, retomamos lo que es el fútbol para mantener a los chicos ocupados en algo positivo, el fútbol que nos ayuda a educar, a educar también con ellos, con los mismos papás, en coordinación con los papás. Estamos llevando este trabajo de forma conjunta. En más resultados, en la liga, en su fecha 2, en la categoría sub-13, Zacasontetla gana 3 goles a 0 a Coyotes Loma. En sub-15, zona 7 pierde 7 a 2 ante Gatos. Bayer triunfa 2 a 0 ante Coyotes Nana. En tanto, Nuevo Imperio se lleva la victoria de 3 a 0 ante Leones Negros. Y en cuarta, Gatos gana 5 a 2 a Espartanos y Arsenal pierde 3 a 0 ante Loma Bonita.